Este momento en que te vi, supe que no es para mi El tiempo trajo justo aquí lo que pedí Y quiero, te quiero a ti, quiero volver a ti Quiero, te quiero y quiero You can hide from your love You can hide from your love Este momento en que te vi, supe que no es para mi El tiempo trajo justo aquí lo que pedí Y quiero, te quiero a ti, quiero volver a ti Y quiero, te quiero, te quiero You can hide from your love 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 Gracias.